Amigos que tal, buen día El día de hoy Les voy a mostrar una herramienta Para sacar los tornillos barridos Ya sea del cárter Algún tornillo que se les barra Tornillo o tuerca Entonces ahorita yo tengo un problema Con un tornillo de estos del mofla Ese pues está bien Y aquí tengo otro Por ejemplo aquí No sé si se alcanza a ver Dejen que enfoque Entonces si ven se me barrió verdad O básicamente ya estaba así Prácticamente Siempre trato de meter la medida correcta Pero no, ya estaba así barrido Entonces ya les eché afloja todo Y le estoy ahí calando pero no, no quiere Entonces miren Yo compré estos Estos vienen En milimétricos y también creo que trae Algunos estándares verdad Y son muy buenos Me han sacado de muchos apuros Ahorita el tornillo que vamos a sacar Es un 14 Verdad Entonces en mis medidas Aquí me lo especifican 9, 16 o 14 milímetros Verdad Y Ahora sí que Conforme se va metiendo el tornillo O más bien Conforme se va metiendo su dado Se va agarrando más Y pues vamos a ver verdad A ver si sirve Entonces aquí tengo 14 milímetros Y como les digo en este Pues no hay ningún problema El problema es el El otro tornillo Verdad Y como ocupo quitar mi mofle Pues está completamente Barrido Y también el detalle Está de que está bien confuso No hay forma de golpear Entonces De soldar pues posiblemente Verdad Pero sí Entonces Vamos a ver miren Si ven Pues prácticamente Se alizó Ahora sí que Ni aprieta Ni afloja Bueno A lo mejor como que apretando Pero pues lo que quiero Es aflojarlo Verdad Entonces al aflojarlo Pues simplemente se barre mi Pues mi dado Vamos a traernos el dado El 14 Entonces aquí ya lo tengo 9.16 Voy a usar una Extensión A ver si A ver si no le estorba Ya ven que trae aquí Un pedazo de birlo A ver si no le estorba mucho Para Para así que poder sacarlo Entonces ahí lo tengo Le voy a dar unos golpes Para que entre un poco más Muy bien Y me voy a traer el maneral Y vamos a A tratar de darle Ahí está bien duro Déjenme Agarro con fuerzas Porque Y como no hay mucha forma De De agarrar el tubo Déjenme ver A ver Cómo me Cómo me acomodo Ay Se aflojó Pero sí Hasta moví mi Ahora sí que moví mi tripié Miren Entonces ahora sí Le voy a meter la matraca Y la otra es De que a la hora De aflojarlo Pues hay que tratar De Amacizarlo Que nos quede Pues derecho Verdad Porque si Si se nos va También choco el dado Pues se va a barrer más Y ya lo otro que hice Pues también Les eché un poco De afloja Todo Pero si ven Ahí viene Ahora sí que Prácticamente No me hizo batallar Tanto Porque si hay unos Que de a tiro Están tan Más pegados Y pues no salen Amigos Pero como ven Este fue un Un trabajo fácil De los que me gusta hacer No complicarme tanto Y bueno amigos Entonces como ustedes vieron Pues estuvo fácil Verdad Ahora sí que El tornillo Entre más va tratando De aflojar Pues se va Prácticamente Se va impregnando Más y más Cada vez Igual de tomos Yo le traté De dar unos golpes Antes para que se metiera Lo más posible Entonces aquí está Lo puse aquí En mi tornillo Entonces básicamente Voy a ver si Puedo hacer una demostración Básicamente lo que El dado va haciendo Se va como metiendo Verdad Pero no Es que Ya no lo pude Este Poner en su Posición Verdad Y ya el momento Que lo aflojan Pues ya ahora Sí sale Prácticamente Prácticamente A lo que voy Es de que Estos dados son Pues ahora sí Que bien buenos Entonces si tienen Por ahí algún tornillo Que esté bien escondido Este Tapón de cárter Que es lo más común Que en veces Ya ve como los agarran Y en veces Metes tú las pinzas Ahora sí que Las de presión Las perras Y nomás No los aflojas Pero yo En mi experiencia He comprado Pues muchos Verdad Y estos Ahora sí que Yo podría decir Que son Ahora sí que De los más efectivos Verdad Que traigan esta forma Verdad Conforme uno Los va metiendo O sea Le va uno haciendo así Y se va metiendo Cada vez más Y más Y más Y más Entonces esta es la forma Como les digo Va entrando Va entrando Va entrando Y pues lógico Se va metiendo Cada vez Más y más Entonces Recomendación Si compran unos dados Que traigan Este diseño Miren verdad Estos son Bueno amigos Pues eso sería Todo Me Pasó el día De hoy Y dije Bueno ¿Por qué no Hacer un video Verdad? Este Con la herramienta Y pues básicamente Pues es el trabajo Limpio Sin soldar Sin hacer Sin celazos Y como no hay Ahí mucho espacio Pues se presta Hay veces Que si Están demasiado Pegados Y Está bien difícil Pero Ahora si que No pierde nada Verdad Este Intentándolo De esta forma Entonces Como sacar Tornillo Barrido Tuerca Barrida Ahora si Con el extractor Amigos Espero les sirva Y pues nos vemos Miren amigos Aquí entre mis curiosidades Encontré un tornillo Este Y está bastante Enmojecido Lo voy a Redondear Con la pulidora Y vamos a hacer Una prueba Entonces miren Lo redondeé Con la pulidora El tornillo Es 13 Entonces miren El 12 Pues no queda Y aquí tengo El 13 El 13 Y el 12 ¿Verdad? Entonces el 12 Pues no queda Prácticamente Era 13 Pero ya se hizo Redondo Entonces vamos a Usar El Medida 13 Milimétrico Entonces miren Aquí tengo El 13 Y lo vamos a poner Entonces Sin golpearlo Voy a tratar De irlo Ahora si que A ver si Va agarrando ¿Verdad? Como ven Ahí se va Casi metiendo Dejen Prendo la luz Dejen Volteo la ¿Cómo se llama? Y como ven Ahí solito Sin hacerle yo Esfuerzo Va entrando Y lo va Aflojando Más que nada Es por si tienen Algún tornillo Pues barrido Amigos Ahora si que Este Como les digo Salen Pues ahora si que Bien buenos Y no tienen que Andar usando Ahí las de presión Ahí batallando Porque en vez De las de presión Ni lo agarran bien Ahora si que El diseño Que tienen Pues se va Metiendo Se va metiendo Este tornillo Pues no estaba Muy apretado ¿Verdad? Pero nomás fue Un decirlo Así que Para que más o menos Vean como funciona Como ven Al apretarlo Pues lógico El diseño Que traen Pues automáticamente Pues se sale ¿Verdad? No alcanza A apretarlo Pues ahora si que Bien Como les digo Pues no estaba Muy Ahora si que Ahí nomás Lo busqué Pero para hacer Una demostración Como les digo El 12 Pues no entra Y el 13 Pues queda Bailando ¿Verdad? El 13 Y el 12 ¿Verdad? Así para que no Venga a decir Que les hago Trucos Pues miren El 12 Pues ahí Como ya está flojo Pero prácticamente No entra ¿Verdad? Entonces amigos Esto sería todo Espero les sirva Este Y pues ya Estos dados Los pueden buscar Estos yo los consigo Con un señor Que me los trae De Estados Unidos Pero pueden preguntar En AutoZone Creo que en AutoZone Tienen una Estos dados No los tienen Ahí en pasillo Ni nada de eso Pero Creo que estos Si los pueden encargar Ellos Ellos también Los pueden encargar De Estados Unidos Este Y pues si Así sería ¿Verdad? Este Espero les sirva Y pues ahora si Nos vemos ¿Verdad? Me despido Y me despido Y no me voy Van a decir Ya Ya cortale ¿Verdad? Y ahora si que Estos dados Es muy raro Que los use Pero cuando me toca Usarlos Ahora si que Su precio Lo valen ¿Verdad? Porque si están Pues tan caros ¿Verdad? Pero cuando te toca Un trabajito De estos nombres Te hacen los mandados Me han traído Así carros De que me dicen Oye le quise cambiar El aceite Y lo dejé bien barrido Y ya le indubimos Ahí buscando Entonces Para mi La mejor opción En vez de soldar Pues es esta ¿Verdad? Y ya solamente Pones tornillo nuevo Claro que La soldadora También está bien Ya si lo he hecho También yo ¿Para qué digo que no? Pero esta es una Muy buena herramienta Amigos Nos vemos Espero les sirva Y ahí estamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver